El vecino de la vida La gente se vive en la vida La toda la vida La gente se visita Hoy es especial día Buenas tardes que vivan La monta y medio abertiría Sigo de locura Mera mera Son como tu Mera mera Con su lugar Mera mera Con el frío de la zariza La zariza novedada Ay dame, dame, la panzanita Ay dame, dame, la panzanita con lo que la niegue es todo lo que lo digan. En la ciudad de mi casa, nosotros nos delineamos, en la ciudad de mi casa, en la ciudad de mi casa, como la ciudad de mi casa, en la ciudad de mi casa, Y no me pido la manzanita. Ay, dame, dame, la manzanita, que tan durosa, coloradita Ay, dame, dame, la manzanita, que tan durosa, coloradita Ay, dame, dame, la manzanita, que tan durosa, coloradita Ay, dame, 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 dame ¡Venga la mano, se va, se va! ¡Venga la mano, se va, se va! ¡Venga la mano, se va, 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 se Su robo de cinto de su vela, su bien es el alma negra, en tiempo ya no, en tiempo ya no, en tiempo ya no, en tiempo ya no. Parsa, 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 como vecino de su vela, su bien es el alma negra, en tiempo ya no, 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 en tiempo ya Y vamos a